La ambición le hizo nacer un simulacro de pasión Vampireza de mis noches de champán Nunca te olvides de que en la buena te encontré En la mala te perdí Y jamás a un mal recuerdo tendrás de mí Ay, suéltelo sobre tu simulación Dispunto ayer de mentira y placer Te ríe, perdón, mil viciosos y mi amor Fui sin querer un juguete mujer Y por qué fui, por favor, un hombre bueno Hoy sin preocupación puedo decir que la buena te encontré Y en la mala te perdí Y al final me siento solo lejos de ti Y si me lo he bajado de bastón Pero haz de saber que mi corazón Y yo soy para él, pues bien, yo lo sé No hay gloria mayor que la del amor Yo no quiero barras ni champán Ni vivir en un vestido de El amor que me quemó, me da Yo prefiero un coche de alber Un consejo sano te daré Pa' ponerle al diálogo y copil Mi compreso es un peiné interesante Y en la luz y yo el barretí Viejito, saludo, no despejada Mi juventud no es flor pa' tocar La gloria que la gloria que vos amigas mereces Guarda la mejor para otra mujer Mi pibeno es lo alcalde de bastón Pero haz de saber que mi corazón Y yo soy para él, pues bien, yo lo sé No hay gloria mayor que la del amor No hay gloria mayor que la del amor Está bien Bien Vamos a ver en piste Y que eres Vuelve aquí ¡Vuelve aquí! Ramón, el rey de Patalón. No es una broma, ¿sabes? Es que en Buenos Aires hay una canción que se llama, el rey de Patalón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenísimo. Buenísimo.